Cordial saludo a todos, hoy estoy con este sensacional libro Bajo un cielo blanco, como los humanos estamos creando la naturaleza del futuro de Elizabeth Colbert Premio Pulitzer por el libro La Sexta Extinción Abro comillas Tal es el impacto del hombre que ya se considera que vivimos en una nueva época geológica El Antropoceno En la edad del hombre en que no hay ningún lugar y eso incluye las más profundas fosas de los océanos o el centro de la capa de hielo de la Antártida donde no se puede encontrar ya la huella de algún viernes Una de las lecciones que se desprende de estos acontecimientos es obvio Cuidado con lo que deseas Calentamiento de la atmósfera Calentamiento de los mares Acidificación de los océanos Subida del nivel del mar Desglaciación Desertificación Eutrofización Son algunas Son algunas de las consecuencias del éxito De nuestra especie Cierro comillas Cordial saludo Los invito a leer el libro De Elizabeth Colbert Y los invito A seguirme en mi canal Buen día